¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Gritad jubilos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!